Muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Espartacus V Para el resto Han pasado el control Han pasado el control Palmas 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 Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así Muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Palmas, muy bien Para el resto Han pasado el control Palmas Han pasado el control Palmas 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 Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y al pasarte la soledad, hayas cruzado en la ciudad Yo romperé tus botones y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Espartacus Fit Y si logras sobrevivir, arrasco un silo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, sin importarme nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus botones y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Pachucos con sentimiento Pachucos con sentimiento Para no verte más, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus botones y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones Yo romperé tus botones y quemaré tus botones y quemaré tuookie más Yo romperé tus botones y quemaré tus botones y quemaré tus cartas Yo romperé tus cartaz Espartacus Feet 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 Dale que nos fuimos con él Dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Espartacus FI Música Eres mi bebé, mi bebé Caramelo de chocolate, empapame así, como un pionono de mitrina Enróllame así, con azúcar como endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebé Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él Música 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 Ya baila la batidora ¡Somos muchos! ¡Ellitos! Espartacus Fit No seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tímida, no seas abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Dale, dale duro, duro, dale al culeo Dale duro, 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 dale al perreo Dale, dale duro, duro, dale al culeo Dale duro, 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 dale al perreo No seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tímida, no seas abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora No seas tímida, no seas abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tímida, no seas abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora Dale, dale duro, duro, dale al culeo Dale, dale duro, duro, dale al culeo No seas tímida, rompe a abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tímida, no seas abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Este ritmo si esta bueno Todos no quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Así va la Javi, de Cangurito Salta, salta, salta Ese es el paso del Canguru Ese es el paso del Canguru Miren bien esa morena, así que la goza de veras Con el paso del Canguru, que bien mueve las caderas Ese es el paso del Canguru Ese es el paso del Canguru Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta Laterales Salta, salta Salta, salta, salta Salta, 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 sal Una más, abajo, y arriba, inhala, expira, exhala, frente, arriba, allá abajo, y atrás, atrás, frente, abajo, cambio, sigo, y arriba abajo, atrás, frente, y así, inhala por los costados, la rebaja no se puedas, inhala profundo, arriba, expira, exhala, otra vez, inhala, arriba, arriba, exhala, y terminamos. ¡Gracias!